Hola chicos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de funciones, con estos teóricos que habíamos encargado. Ahora vamos a ir por el segundo, perdón, voy a tomar un poquito. Bien, en este segundo video lo que vamos a hacer es definir lo que es el producto cartesiano entre dos conjuntos y de ahí en más definir lo que es el concepto de relación que, como veremos, siempre va a estar incluido en un producto cartesiano. Bien, ¿qué se entiende por producto cartesiano? Imaginemos que tenemos dos conjuntos, un conjunto A formado por X1, X2, X3, y así obviamente Xn elementos, y un conjunto B formado por Y1, Y2, Y3, y en elementos. Bien, se entiende por producto cartesiano, que se lo denota como A por B, a todos los pares ordenados, X e Y, que también se les denomina cuplas, X e Y, a todos los pares X e Y, tal que la primera componente de la cupla o la primera componente del par ordenado, que vamos a poner así, tal que entonces el X pertenece al primer conjunto, o sea, siempre en ese orden, y el Y pertenece al segundo conjunto. Bien, eso es lo que se entiende como producto cartesiano. Para darles un ejemplito, supongamos que nosotros tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, y el conjunto B formados por la letra A y B. Entonces, el producto cartesiano A por B para este par de conjuntos que son discretos porque tienen una cantidad limitada de elementos sería el par 1A y el 1B, el 2A y el 2B. Bien, después el 3A ahí tendría por extensión el producto cartesiano A por B. Ahora, este mismo producto cartesiano A por B lo podría haber hecho en un sistema de ejes coordenados tomando como la primera proyección o la primera componente del par, el eje X, donde están los elementos de A, que sería el 1, el 2 y el 3, y en el eje Y considerar el conjunto B, que serían los elementos A y B. Entonces, los pares ordenados quedarían ese puntito B, ese puntito y ese puntito. Ahí estoy marcando el 1A, 2A y 3A. O sea, 1A, 2A, 3A. Y, por supuesto, tendríamos el 1B, el 2B y el 3B. O sea, que esto que estaría acá sería el producto cartesiano A por B. Ahora bien, si nosotros imaginamos en un momento de que tenemos los dos conjuntos sean el conjunto de los reales por un lado y el otro conjunto, el conjunto de todos los números reales, estaríamos hablando de todo el eje X y de todo el eje Y. Es decir, que el producto cartesiano R por R, que lo podemos simbolizar o se simboliza como R cuadrado, lo que nos daría es todo el plano, todos los puntos del plano, X e Y, en este caso. Es decir, que sería un conjunto infinito que nos estaría dando todos los puntos del plano en los ejes cartesianos X e Y. Bien, eso sería el producto de la acción, o sea, todo el plano X y Y. Y en el caso particular, para cursos un poco más avanzados, diríamos entonces que, si yo tengo una terna ordenada, vamos a hacer por atrás un poquito para que se vea, si yo tengo una terna ordenada de tres elementos, el producto entre R por R por R, nos daría R cubo, que a eso lo denominamos el espacio real. Bien, bueno, una vez que ya sabemos lo que es el producto cartesiano, las conclusiones que podemos sacar es que no es una propiedad conmutativa, o sea, no es conmutativo, el producto cartesiano entre A por B no es lo mismo que el B por A, porque en el caso que hagamos B por A, todo esto quedaría al revés, ¿no es cierto? quedaría el A1, el A2, el A3, el A serían las primeras componentes, igual que el B, y las segundas componentes serían 1, 2 y 3. Recuerden que a esto se le llama componente o proyecciones, y a los pares ordenados de un producto cartesiano, se les suele llamar cuplas también, para los que estudien álgebra en esto, lo que pasa es que el enfoque que les vamos a dar acá es más dirigido al análisis matemático más que al álgebra. Bien, ya sabiendo lo que es un producto cartesiano, vamos a definir lo que es una relación binaria. Lindo día, eh, lindo día. No sé para qué, pero está bueno el día. Bueno, creo que es una relación binaria. Una relación binaria se entiende, la palabra B viene de dos, o sea, se entiende una relación entre dos conjuntos. Bien, vamos a definir lo que es una relación binaria como todo subconjunto de un producto cartesiano, es decir, que si yo defino una relación en un esquema, digamos, una relación que se define de un conjunto A en un conjunto B, esto sería igual, digamos, a todo, a todo subconjunto, subconjunto de un producto cartesiano A por B. Esto quiere decir que cualquier relación binaria de A en B estaría incluida en el producto cartesiano A por B. Bien, para que veamos esto más o menos, lo vamos a hacer a modo de ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos el conjunto A, donde puede ser el tipo de familia, que es la familia A, la familia B, y la familia C de personas. Y el conjunto B, vamos a hacer la cantidad de hijos que tienen, o sea, no tienen ningún hijo, tienen un hijo, o tienen dos hijos. Entonces, acá vamos a decir que el conjunto A es el apellido de la familia Tanto, el apellido de una familia, y el conjunto B sería el número de hijos por familia. Eso es lo que vamos a definir por conjunto. Entonces, si nosotros hacemos el producto cartesiano, entonces A por B, nos quedarían, como ya hemos dicho, los pares A cero, bien, o sea, que la familia A no tenga hijos, que la familia A tenga un hijo, que la familia A tenga dos hijos. Que la familia B no tenga hijos, que tenga un hijo, o que tenga dos hijos. Y por último, la familia C, que no tenga hijos, que tengan un hijo, o que tengan dos hijos. Este producto cartesiano si lo expresamos en los ejes coordenados Vienen los ejes coordenados Donde acá ponemos la familia y acá ponemos los hijos Entonces pongo la familia A, la familia B y la familia C Con 0 hijos, 1 y 2 Es decir que los puntitos nos quedarían esos que están ahí por lo visto anteriormente Espero más o menos que salga y que se entienda Eso sería entonces nuestro producto cartesiano A por B Una vez que ya tenemos determinado el producto cartesiano A por B Lo que vamos a definir es nuestra primera relación Voy a borrar esto Entonces supongamos que la relación que nos piden La relación que nos piden Que le podemos llamar R1 La relación R1 Va a ser igual a los pares ordenados En definitiva X e Y Tal que obviamente el par X e Y Pertenece al producto cartesiano A por B Eso ya no es necesario decirlo Y Que Y Lo cierto El número de hijos digamos Sea menor O igual que 1 Entonces Nosotros querríamos entonces Determinar en este caso que Vamos a buscar todos los pares ordenados Que pertenecen a la A por B Donde la cantidad de hijos sea menor o igual a 1 Esto significa que o no tenga ningún hijo o tenga 1 Si yo expreso esta relación Digamos R1 Por extensión Sería Que la familia A podría tener 0 o 1 Entonces sería Que la A iría con el 0 O el A iría con el 1 La familia B iría con el 0 y con el 1 también Y la familia C También iría con el 0 y con el 1 Es decir Que si esta relación Yo la marco Dentro de mi diagramita cartesiano Sería Que Tendríamos Este elemento Y este elemento Este elemento Este elemento Este elemento Y este elemento Es decir Que eso que está ahí Sería la relación R1 Como ven Esa relación R1 Que yo he establecido Está incluida Dentro del producto cartesiano A por B Bien Bueno La forma de representar las relaciones Hay tres formas Que se usan Para representar las relaciones Cuando los conjuntos De la relación O sea Los elementos Que pertenecen a la relación Que recuerden Son pares ordenados En un número discreto Se suele recurrir a veces A diagramas de B Esto significa En diagramas de B De B Una oportunidad Voy a dejar ahí Esa relación marcadita Para seguir Con el mismo ejemplo Peor es casarse Ya lo saben Y más sufre el perro Cuando la perra es alta En diagramas de B Los diagramas Los famosos diagramas de B Vamos a poner El conjunto A acá Que recuerden que eran A, B y C Para esta relación A, B y C Y el conjunto B Que eran Cero hijos Uno y dos Recuerden que A, B y C Era el apellido De cada familia Y esto era el número de hijos Entonces para marcar Esta relación Yo tendría que de A Podría salir uno Podría no tener hijos O A Podría tener un hijo B podría tener cero hijos O ningún hijo Y C lo mismo Iría hacia el cero E iría hacia el uno Esto es Lo que he marcado acá La relación R uno Esa que he establecido Que es que La cantidad de hijos Sea menor o igual a uno Por familia Bien Ahí tenemos La relación expresada En diagrama de B También lo podríamos Haber hecho como una matriz Es decir Que si yo pongo En las columnas En las columnas Pongo La familia A La B y la C Y cero Uno Y dos En las filas Generalmente acá Se denota con cero Y uno O sea Le indicamos cero Cuando pertenece a la relación Y uno Cuando la pertenece Es decir Que Le pondría El a cero Como pertenece a la relación Le pondría un uno El a uno Pertenece a la relación Le pondría un uno Y el a dos Como no pertenece El a dos No pertenece a la relación Y di un cero Lo mismo ocurriría acá Uno, uno, cero Y uno, uno, cero Esta notación De unos y cero Está muy de moda Se pone muy de moda En lo que es El álgebra de Boole Para los que vayan a hacer Un curso de álgebra avanzado Bien Una vez que tenemos Ya definidas Las tres formas De poder representar Una relación En forma cartesiana En diagrama de Beth O en matrices Lo que vamos a establecer O vamos a definir Lo que es el dominio De una relación Y su imagen De una relación Bien Para entender El dominio De una relación Se entiende entonces Por dominio De una relación El dominio De una relación Sería Todos los valores O los valores x Que pertenecen Al conjunto de partida A Tales que El par x y Pertenece a la relación Eso sería el dominio Se le suele decir A x Pre imagen De y Así que Pero lo que estamos Hablando en creole Es decir Que vamos a tomar Todos los x Que pertenecen A la relación En este caso particular El dominio De esta relación R1 Que hemos definido Serían Los elementos El a El b Y el c Porque los tres Están relacionados Ese sería El dominio De una relación Bien Y como imagen De una relación Serían Todos los elementos Del conjunto de legado O sea De b O sea Todos los y Tales que son Imagen De algún elemento De x Es decir Que la imagen De una relación Serían Todos los valores De y Que pertenecen Al conjunto b Tal que X por y Pertenece a la relación Entonces Para nuestro caso Particular El conjunto Imagen De la relación Serían Los elementos Solamente El cero Y el uno Porque el dos Escapador Había un dos Porque el dos O sea Que tenga dos hijos Ninguna de estas familias Tiene dos hijos Porque Entonces Para esta relación R1 La imagen Serían los elementos Cero Y uno Es decir Que si nosotros Representamos eso En el diagrama De Ben En este caso Todo esto Los tres elementos Serían el dominio De la relación R1 Y la imagen Serían Solo Dos elementos Cero y uno Porque pertenecerían A la relación Esa sería La imagen De R1 Bien Obviamente También se puede Definir la relación Inversa Como los pares Ordenados YX En este caso Donde el Y Pertenece al B Y el X Pertenece al A Y quedaría todo Conmutado Es decir Los pares Serían ahora 0A 0B 0C 1A 1B 1C Y ahí también Establece dominio E imagen De la relación Inversa Bueno No No me interesa Hacer hincapié En este curso Sobre todas Las propiedades De las relaciones Porque las relaciones Se pueden clasificar De orden O de equivalencia Pero eso es Para más Para un curso De algebra A mí lo que me interesa A nosotros Lo que nos interesa De este curso Es tomar el concepto De relación A estas relaciones Le vamos a poner Unas condiciones Que tienen que cumplir Para que se transforme En una función Bien Así que Bueno Ténganlo presente Como ven No es muy Difícil Interpretar esto Pero Para llegar Al concepto De función Más o menos Sería la base Y el inicio De todo lo que Andamos buscando Para que se entienda Bien 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 El concepto De función Bueno chicos Gracias por su atención Los espero En el próximo video Donde ya nos centramos En Lo que es Una función Desde ya Muchas gracias Y los veo En la próxima Gracias